¿Hay noticias de otra anterior? ¿Cómo, Tremón? Sí. Hace, no sé, 30 años se ha reponerado en la Torre. Sí. ¿Hay noticias de otra reponeración o ha llegado Virgen hasta ese año? No, no, no. No vio reparaciones. No vio reparaciones. ¿Tan grandes que lo haces ahí? yo nada más que he encontrado residencias en el siglo XIX en el siglo XX con un olivo un olivo que crece creo que en el último cuerpo que me imaginaron a los que realizamos el olivo del último cuerpo de 31 metros de altura también se saneó todo eso sí que había algo en aquel otro yo no he manejado una documentación de primera mano de la declaración ¿qué es lo que tiene? es que el artista no es personalizado quizás no lo pueda saber que si se sabe donde salían las piernas de mi cabeza ¿cómo? el libro ¿qué es lo que tiene que ver? es lo que tiene que ver es lo que tiene que ver cuando tengo desde España hay algunas conversaciones en la expresión pero obviamente no son culpabilidades sino me preocupo de arrojar de la humanidad entonces yo creo que yo creo que voy a invitar los padres que me van a contar para que no sé si tú sabéis estoy trabajando en la expresión 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 desde luego terminamos en la expresión en la expresión después ya no me quedará el libro con respecto a la expresión que hay en la expresión en la expresión ya no soy ya es en la expresión un día en el día yo me quedaba la expresión y a parte no responsable era una una responsable de la expresión estaba en la expresión en la expresión que afortunadamente en la expresión de la expresión de la libertad que se ha cumplido era un poco era una fachada porque tiene toda la expresión de un mercado de una expresión si vemos la misma cosa que había pasado a los argentinos es el canacama de San Francisco que es una manera que me llaman la expresión de la expresión de los trabajadores una vez que se está muy consciente de que el canacama no sé si va a algo mal a ver de otro el canacama y el canacama se trató con tiendia y se quitó de un niño pero no lo van a tener la cara que parece finalmente que es así digo que ya que ya no lo han creído es que en el momento se puede tener la imagen de la de la de la de la de la puerta de digamos de la abandonada de la muy inversada entonces ya tenemos todo lo que le faltaba además del torre facial que es sin duda lo que es una torre correcta que es muy perfecta hay un problema respecto justamente lo antecedentes que he comentado muchos días que son correctos yo lo tengo que atrever en la de la pero hay otro más interesante y más sentido en este que es en la iglesia de la ciudad de león entonces es una torre que es muy poco a su parte de la iglesia o lo que se entiende pero realmente no lo van a la de de la y hay una diferente de recono para parte que lo ha señalado que es el 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 Gracias. 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 Entonces, desgraciadamente, todo el mundo que fue, hasta ahora, cumplido, ya las han colocado todos los clientes. Y lo de lo mismo es que el ángel, mediante los encuentros, fue que el ocurrido se llevaba a la tercera. Hubo ángel, Manuel, que es lo ocurrido. La semilla quedó. ¿Quién sigue? Pues que ahí está. ¿Quién sigue? 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 Bien, pues agradecer a Manuel Márquez por su intervención y su aporte, porque cuando más conocemos de la Torre, más la podemos. Bien, pues agradecer a Manuel Márquez también, que haya sacado el tiempo para estar aquí en esta noche con nosotros. La Torre es una belleza sin igual, tiene parecidos, pero sin igual. Todos han nacido aquí, desde pequeños han visto a la Torre, y los que llegamos a cierta edad, pues a este pueblo, nos vamos enamorando de ella, y más cuando vamos conociendo esas bellezas ocultas que están. A veces yo le digo a la gente, yo subo cosas a la frente de la parroquia, y le digo que a veces hay que ver hacia arriba, porque siempre vamos viendo las cerdas de minutos para ver en los detalles que tiene la parroquia, y tiene detalles muy bonitos, en un patacón que le metemos la vista para que podamos descubrir esa belleza que tiene. Nosotros esta noche queremos hacerte la entrega también de un obsequio, como muestra de cariño y agradecimiento por tu presencia hoy aquí, y también es una de los detalles que empellece a la Torre. Por eso le pido a alguien que pase aquí en la copa y en el contacto también para que juntos entreguemos este presente. Gracias. Y desde aquí, mandarles hoy y esta noche un especial cariño y cercanía a Radio Sordo Vargas por estos momentos difíciles que están pasando. Sabemos que son importantes para nosotros y que cuando se respetan a los medios de comunicación, se engrandece la democracia y hay que cuidarla. Porque una cosa así, en todos los medios, especialmente en donde son, pero yo en algún momento no me veo tinte político en ninguno, y el religioso tampoco está para nosotros. Así que, nuestros cariños y apoyo. Y a todos ustedes que están aquí. Bien, que me voy a arreglar yo aquí. Este es el ritmo que les vamos a arreglar, pues una de las curiosidades que está en la Torre, y es el objeto de los primeros que son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!